Bueno, gracias a vosotros por invitarme, gracias a vosotros por estar aquí y no ver alguna película en sección oficial, seguro que estará mejor, casi que nosotros. En este día de lluvia y tristeza y casi otoñal, me gustaría empezar con un poquito de luz. Un gran éxito surge siempre de un fracaso mayor. No sé si alguien conoce esa película, eso era Xanadu, Alex veo que sí que la conoces. Xanadu es una película de 1980 dirigida por el señor Robert Greenwald. Greenwald en el año 80, ahora está un poco más castigado por la edad, en el año 80 era una de las mentes preclaras del cine norteamericano. Lo llevó Hollywood, le permitió rodar esta película, Xanadu, gran superproducción, Olivia Newton-John, Gene Kelly, ese era el gran musical que tenía que revitalizar, seguir con el ejemplo de Gris. Pues bien, Xanadu, como supongo que sabéis, fue uno de los grandes fracasos, de los fracasos brutales del año 80, del estertor de los estudios de Hollywood. El señor Greenwald, peaje de gran fracaso en cine, estuvo muchísimos años sin poder dirigir y cuando parecía que lo tenía todo perdido, se reinventó. ¿Cómo? Mediante la financiación en internet. Greenwald consiguió en 10 días, mediante una página web y mediante mails a amigos, 295.000 dólares. En solo 10 días para financiar Iraq for Sale. Está claro que aquí jugamos con trampa. Iraq for Sale es un documental político rodado en una época, en los estertores de otro político, que es en este caso Bush, George Bush, que conmocionó al país pero consiguió 300.000 dólares en 10 días para robar un documental. Existen otros ejemplos, otros casos prácticos de directores de creadores que han financiado su obra en internet, documentalistas como Errol Morris, directores de cine como Alex Roth, y en España se están produciendo diferentes ejemplos como el del Cosmonauta con la gente de Riot Cinema. Me gustaba empezar con algo que no tiene exactamente que ver con los portales, pero sí hay un punto de luz, hay un punto de esperanza en lo que es la financiación de obras documentales más que ficciones en internet. Porque si tenemos que atender a lo que ha dicho la revista Wired, Biblia de la tecnología norteamericana, en el número de este mes, la web ha muerto. ¿Quién dice esto? ¿Quién pronuncia esta sentencia tan demagógica? Es Chris Anderson. Chris Anderson es uno de los teóricos más importantes de la industria tecnológica. Él cobra mucho dinero para dar conferencias y es el hombre que anticipó el long tail hace seis años y hace dos el hombre que aseguraba que el free era el nuevo modelo de servicio de gestión en internet. El ejemplo de éxito de YouTube, era a lo que se refería él en ese momento, ponía manifiesto que la gratuidad debía ser el camino a seguir por todos los demás. Eso hace dos años y medio, en dos años y medio han pasado ciertas cosas, entre ellas Bernard Madoff, el hundimiento de la economía occidental y eso ha hecho que la gratuidad en internet no esté tan bien vista. Y el propio Chris Anderson haya pasado de free is the future of the website a freemium, a esa especie de mezcla entre premium y free, que es a lo que se refiere. Cuando habla de que la web está muerta, cuando da por muerta la web, es interesante distinguir entre web e internet. Web es un navegador, un browser, tú entras en tu Firefox, Internet Explorer o lo que sea, internet es el canal, la comunicación. Como poco a poco vamos a salir de los ordenadores. Y voy a dar diferentes casos para entender un poco por qué llega Chris Anderson a esa teoría. Esta es una gráfica publicada en Variety hace un par de meses, teniendo en cuenta las gráficas de previsión de mercado, ninguna es fiable. Aún recuerdo las de hace cinco o seis años que decían que el mercado de alquiler estaría en un estado de salud maravilloso y no en el coma terminal en el que se encuentra. Lo interesante de esta gráfica no son las primeras ventas, venta de DVD, alquiler, estamos hablando de Estados Unidos, donde tienen un mercado bastante superior al nuestro. Primero porque la piratería está mejor graduada y como son los consumistas enfermos, ellos sí compran muchísimo, DVD, Blu-ray, lo que salga. Lo interesante es eso de aquí, lo rosa y ese verde un poco extraño que lo antecede. Ese es el consumo que se espera en los próximos años de VOD, o sea de vídeo en internet, televisión por internet, televisión por IP. Estamos hablando de, en el mejor escenario posible, 2013-2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares puede parecer mucho para España, pero en una industria de 25.000 millones de dólares como la americana es relativamente poco. ¿Quién es quién en este mercado extraño? Hay tres, para mí o para nosotros, hay tres tipos muy claros de modelos de compañía que intentan, mediante internet, vender o comercializar obras audiovisuales, cortos, largos, documentales, todo en general. Aquí están la Santísima Trinidad, los tres tótems de los que a todos nos gustaría tener acciones, cada uno de ellos con sus propios dramas. El primero, bueno, el caso de YouTube, quizás el más paradigmático, es que el portal de referencia a muchos niveles, menos al económico. Sabéis que YouTube perdió 300 millones de dólares hace dos años, este año con la incorporación de Eric Schmidt, que era el encargado de publicidad de Google, entre otras cosas. Solo perderá 60, más 1.500 que costó, no está mal. Las alternativas que propone YouTube para dejar de perder, de sangrar dinero de esta manera son varias. Las más interesantes, son dos. Aparte de lo que es la incorporación de publicidad, uno, el streaming en directo, y aquí hay algunas televisiones que empezarán a temblar. YouTube anteayer inició su segunda gran revolución, que es la de empezar a dar espectáculos deportivos en directo, con streaming en Estados Unidos. Empezó con la NFL, hizo también un concierto de Arcade Fire, U2, etc. Es un camino a seguir, es un camino que obviamente entra en conflicto con las televisiones, y hay que saber cómo se va a resolver. Y no todas las claves, pero existe el conflicto. Y dos, el sistema premium, videoclub, pago por ver películas o pago por ver contenido. Ellos tienen un acuerdo en Inglaterra con Channel 4, también con la Liga Inglesa, y cuando hablo de YouTube, en este caso también, obviamente, hablo de Google, y con Google, con la televisión de Google, Google TV, también anunciada una y mil veces, que en principio va a tener que canalizar todos los acuerdos que ha tenido YouTube con Google. ¿Dónde nos deja esto a los demás? Refugiándonos y haciéndonos fuerte en donde podemos hacer lo que es en el nicho. En el caso de Facebook, es más curioso, es muy interesante la guerra entre Facebook y YouTube, actualmente en Internet, pero en el caso de Facebook, Facebook tiene todo el potencial para convertirse en el mejor, detesto la palabra videoclub online, pero lo ampliaré, porque no estoy muy inspirado, en el mejor videoclub online de Internet. Tiene base de datos, tiene los gustos de la gente y tiene 500 millones de usuarios, pero no ha mostrado demasiado interés en atraer ese tipo, en atraer contenido para venderlo a través de la web. Quién sabe, quizás en uno o dos años cambia de opinión. Y el caso de MySpace, que parecía la página que tenía más claro, que era sencillo transportar su éxito como página de contenido musical al contenido cinematográfico, ha fracasado estrepitosamente, y lo ha hecho por dos motivos. Uno, porque intentó llevar la parte... Bueno, todo el mundo conoce MySpace, ¿no? Supongo que no hay... Estamos aquí en audiovisual. Bueno, pues MySpace ha triunfado con el tema de la música, muchísimas bandas suben su música ahí, pero poquísimos cortometrajistas, por ejemplo, suben su corto MySpace, y MySpace ha gastado un dinero bastante importante en hacer publicidad con eso. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Uno, porque el diseño de la página es un auténtico desastre, y es un desastre no visual, sino arquitectónico. Y eso no lo digo yo por parte interesada, también podría poner a parir filming, sino es una cosa comúnmente sabida en Internet, o en el mundo general. ¿Por qué MySpace fracasa? Uno, por la arquitectura, y dos, por el cierto desinterés de sus capitostes para invertir el dinero necesario en hacerlo triunfar. Y MySpace es Marduk, Marduk es Fox, etcétera, etcétera. No vamos a volver a explicar la configuración de cada página, pero eso hace que MySpace en esta Santísima Trinidad sea, digamos, el menos aventajado, el que menos posibilidades tiene de tirar adelante cualquier cosa de estas. En los grandes portales, aquí están los otros tres grandes. En el caso de Amazon, Amazon es Estados Unidos, MediaEuropa también, podemos incorporar, cambiate aquí FNAC, si queréis, o si el corte inglés tiene algún momento epifánico, quizá también se incorpore a esto. En el caso de Amazon ha tenido muy claro que Internet era parte del juego, no solo vender series online, también películas. Tiene una cosa muy interesante, cuando tú compras una película, estamos hablando para público americano y alguna parte de Amazon Europa, tú compras una película, puedes verla online hasta que recibes el DVD físicamente. Es una de esas cosas que proyectos como el nuestro estamos intentando implementar. El caso de Netflix, quizá es el más interesante y casi irrepetible. Netflix empieza como un sistema de entrega por correo. La gente se suscribía a Netflix, podía tener una película, se la enviaban por correo en DVD, de una librería enorme de 15.000 títulos, veía la o las películas, las devolvía y le mandaban más. Ese era el sistema de Netflix. Netflix intentó llevar a cabo en España, pero después de una cantidad de indecente dinero gastada en los proyectos que intentaban emular Netflix en España, se dieron cuenta que había dos motivos que hacían que Netflix fracasase siempre aquí. Uno era que el sistema de correos americano no es el español. Aquí las cartas tardan más de un día en llegar. Y dos, aquí vivimos muchos en bloques de edificios donde cuando alguien deja un DVD en la escalera posiblemente al día siguiente no lo tengas, cuando lo encuentres porque algún vecino se lo ha quedado. El tercer gran caso, y eso ya lo sabéis, es iTunes. De iTunes poco hay que decir. iTunes es un poco... me recuerda... bueno, yo tengo Mac, soy usuario de Mac, que eso es obvio, pero es cierto que la compañía tiene esa especie como de imagen de compañía amigable con los internautas, una cosa de modernidad, de buen rollo, algo similar a lo que pasa con Vueling, ¿no? Después estás en Vueling, que estás en la fila 28, en un asiento incomodísimo, y te tratan de tú. Pero con Mac pasa algo similar. La gente dice que Microsoft es el demonio, Macintosh es lo mejor, cuando exactamente son dos grandes corporaciones que opriman sus intereses y quieren devorar todo lo que tiene a su alrededor. iTunes es eso, exactamente eso. El ejemplo de... en estos cuatro años, llevo cuatro años en Filmin, y casi el mundo del BOD o del Internet en plataformas legales, lleva cuatro o cinco años, y en cuatro o cinco años nos hemos equivocado todos tantas veces, y de alguna manera es un descanso ver que iTunes ha cambiado de rumbo en cuatro o cinco años tantas veces, significa que incluso ellos que piensan tanto y tienen tanto dinero, se equivocan tanto como nosotros. Y después, esos son los diferentes intereses. Hay webgeneralistas, tienen mucho dinero, pero no tienen demasiado claro cuál es el modelo que van a seguir. Grandes portales, se dedican a vender contenidos, obviamente, casi todos mainstream. Netflix, por ejemplo, bueno, ahora hablaré de una cosa que hace Netflix de forma muy interesante en Estados Unidos, pero que no se puede aplicar aquí por un tema legal. Las compañías independientes, y aquí es lo que digo, que el nicho nos proteja. El primer ejemplo es Independent Film Channel, AFC. AFC es un ejemplo de compañía a seguir, un modelo, a mí me parece extraordinario, de compañía que distribuye en cine, internet, televisión y DVD. Es una compañía norteamericana, ha distribuido desde cuatro meses, tres semanas, dos días, el Che Anticristo, ahora distribuirá a Carlos la película de Olivera Sallas, etc. Es una empresa que estrena antes en internet que en cines, dos o tres días después estrena en salas cinematográficas, y durante unos meses se combina el VOD en internet a un precio más caro, desde luego, a siete dólares, siete o diez dólares, y la película en cines, al cabo de un mes, mes y medio, la película desaparece de internet, para volver cuando vuelva a comercializarse la película en DVD. El éxito de la compañía es notable. El caso de MUBI, MUBI son amigos y competidores, MUBI es un proyecto europeo también con ayuda de media, que tiene un concepto ligeramente diferente al de filming. Ellos, en lugar de lo que decía Cohen, The First We Take Manhattan, Then We Take Berlin, ellos intentan conquistar primero el mundo y después a lo mejor su país. Han intentado hacer un proyecto masivo de cine independiente que llegue a todos los países europeos, y eso para mí es un error. El cine independiente no se vende igual que las películas de Hollywood. Es muy fácil comercializar Star Trek en Francia, Alemania o España. Las películas de Fatia King se venden de forma diferente en Alemania, España o Francia. Y después estamos nosotros, de los cuales no hablaré más que bondades. Pero, y aquí me vuelvo a referirme a lo de Chris Anderson, de que la web ha muerto, nos dimos cuenta hace tres años que las descargas, o sea, el downloading, no tenía demasiado sentido. Primero matamos el DRM, que era una cosa terrible. Después nos mataban las descargas, la gente quería inmediatez. Bueno, no todos. PlayStation 3 sigue pensando que las descargas pueden tener sentido. Realmente no lo tiene, no tiene ningún sentido que la gente llegue a las 10 de la noche a su casa, compre una película y hasta las 2 de la mañana tenga que esperar para verla. En octubre o noviembre PlayStation 3 cambia de rumbo también. Tarde, pero cambia. Nos dimos cuenta que la solución era el streaming, que es cierta, la solución es el streaming, que es la inmediatez. Cada vez tenemos mejores anchos de banda. Afortunadamente las compañías teleoperadoras con el dinero que han ganado con la piratería invierten en cosas interesantes. Dos, tenemos toda la parte de web. Está claro que en Internet hasta ahora es donde nos hemos manejado casi todos los agentes de aquí presentes. De Amazon, iTunes, ahora ya no tanto, YouTube y demás. Pero Internet y el ordenador es limitado. Es interesante, pero la gente no solo quiere ver películas en su ordenador, quiere verlas en su tele. O en su tele, o en su iPad, en su iPhone, en su móvil, a través de las consolas o a través de Setupbox, como esta cosa terrible, feísima, que está aquí abajo, que es un aparato Roku, que rompe la decoración de cualquier salón. Pero que es lo que ha hecho millonarios a los jefes de Netflix. Pues ese es uno de los caminos a seguir. Está muy bien tener una página web lo más sofisticada posible, pero la página web no es la única respuesta y no es la única vía que hay para sacar rentabilidad al negocio del cine en Internet. Y repito, es cine en Internet, no cine a través de web. Y eso es lo que tenemos que tener bastante claros todos. En cuanto a Filmin, no es para hablar de la compañía, que también, sino por cosas en las cuales nosotros hemos apostado, pero no solo nosotros, en plan, gente un poco esquizoide, residente en Barcelona, sino, de alguna manera, en correlación con otros proyectos europeos y mundiales. Uno es lo que aquí pongo premium, a lo que hace referencia un poco Chris Anderson con el premium. Premium, y aquí hablo de, obviamente, tarifa plana. Y tarifa plana significa pagar 10 euros al mes para ver cuántas películas quieras. Y ya sé, esto da mucho, mucho miedo. Pero es la única manera que mucha gente, muchos usuarios, pueden acercarse a proyectos como nuestros, proyectos que apoyan al cine independiente, de realizadores mayoritariamente desconocidos. A todos nos encantaría que películas, no sé, ya hablo del cine más difícil que podamos tener en Filmin ahora, La Línea Recta, el señor Orbe, que está presente en San Sebastián este año, Los Condenados, Dice aquí la Cuesta, que he estado antes aquí dando una charla, o las películas de Carlos Regadas. Es probable que la gente, que gente pague por ver esa película. Pero, si tú has pagado una tarifa plana, tendrás menos miedo a descubrir. Estarás inclinado a ver películas de las que, de otra forma, a lo mejor no te acercarías. Lo que estamos potenciando con la tarifa plana es el talento. Y es la pérdida de miedo para descubrir talento. Y nos está sucediendo, obviamente, el sistema de tarifa plana. Llevamos tres meses implementándolo, lo hemos implementado nosotros, lo hemos implementado Mubi, lo implementarán otras compañías detrás. Lo que facilita es eso, es la cantidad de nuevos nombres que nuestros usuarios han descubierto y de los cuales han interesado por sus nuevas obras. A Itaz se estrena ahora, en San Sebastián, y hemos recibido numerosos mails para saber cómo vamos a tener esto. Nos ha encantado La Línea Recta, a partir de ahí descubrir. La Línea Recta en cine tuvo 2.000 espectadores. No es que en filmen haya tenido más, pero sí una cantidad razonable de gente que en cualquier otro caso no lo habría visto. Otro es de alta definición. Está claro que si ofrecemos las películas con peor calidad de las que ofrece series Yonki, vamos apañados. Entonces, con mucho dolor de corazón, tenemos que gastarnos un dinero indecente en codificar películas de la mejor manera posible y ofrecerlas en casos concretos, en alta definición. En nuestro caso, nos equivocamos de partner estratégico al principio, fracasamos estrepitosamente los dos primeros años, no tengo miedo de reconocerlo, y estuvimos un año en búsqueda de la compañía que nos podría sacar de este embrollo. La compañía está en San Francisco, es una compañía llamada Oyala, con la cual tenemos un acuerdo exclusivo en España, y que nos permite llegar a este tipo de cosas. Lo que decía antes, el tema del iPad, está bien Internet, pero hay que salir. Lo decía Rafa antes, la tele es uno de los objetivos, el objetivo que tenemos que tener todos, pero también la telemóvil, que es esta especie de cachivache que tengo por aquí, caro, que mucha gente cree inútil, otros lo definen como pijada, que es el iPad. Bien, nosotros hemos desarrollado una aplicación gratuita que puedes ver las películas de Filmin en el iPad. Otro de los temas que creo que es interesante y que sucede, y hablo de cine independiente, es casi esa especie como de desolación, por ejemplo, también pasa en Spotify. Frente a una gran librería, ¿qué ver? ¿Por qué página empiezo? Si tengo 500 o 1000 películas, como tienen aquí mis compañeros de Filmotech, ¿qué hago? Empiezo por la página 28 de Catálogo, ¿qué película quiero ver? O sea, no sé qué quiero ver, ¿cómo la puedo ver? ¿Qué recomendaciones? Sí, el grupo editorial te puede decir la película del día, vale, eso ya lo sabemos, pero vamos a intentar que el usuario sea interactivo, que participe. Nos dimos cuenta que la ordenación genérica en el cine independiente era prácticamente inútil, porque el 80% de las películas independientes son dramas, o son grandes dramas o grandes tragedias, pero estamos ahí. Hay un 1% de películas de terror, 5% de western, 0,1% de ciencia ficción, bueno, en general. Que los géneros no servían para filtrar catálogo. Las nacionalidades, pues bueno, tienen interés, la gente ahora quiere ver cine argentino, cine mexicano, pero en el cine iraní tira menos. Entonces decidimos darle una vuelta al tema y crear estados de ánimo. Entonces la gente en Filmin puede buscar películas según su estado de ánimo, o el estado de ánimo al que quiere pasar. Es una manera divertida en la cual alguien puede encontrar películas y de otra manera no encontraría. Lo decía Rafa, hay que educar a la gente. Nuestro trabajo debería ser también educativo, y no solo el nuestro, sino también con ayuda gubernamental. Por eso queremos acercarnos a las escuelas. Que entiendan no solo que piratear es malo, eso ya lo saben. Bueno, hay gente que no lo ha olvidado y hay gente que no lo ha educado para que lo sepa. Pero que los profesores sí lo tengan claro, es que los profesores lo están olvidando también. Y una de las maneras por las que nos estamos acercando a las escuelas es regalando guías didácticas a través de ONGs. Hemos creado guías didácticas de películas como Las Tortugas También Vuelan y La Vida Bajo las Bombas, que se pueden descargar de forma gratuita en Internet, y que está permitiendo a colegios españoles, ahora que empieza el nuevo curso escolar, que enseñen películas y enseñen a ver películas de forma legal de pago en Internet, y puedan descargarse a su vez una guía didáctica que le permita entender. En esos casos, la desgraciada que es la situación de la gente víctima de las minas antipersona. Y por último, y aquí Filmotec es también pionero como nosotros, el acercamiento a los festivales. Así como está la sala de cine en España, probablemente dentro de cuatro o cinco años los festivales sean la única manera que muchas poblaciones tendrán para ver cine independiente, o cine que no sea roda en inglés con 200 millones de dólares en tres dimensiones. Por tanto, los festivales necesitan un poco también de las páginas online, de webs como, de portales como Filmotec o Filmin, y para ir de la mano y, entre otras cosas, salir de la propia ciudad en la que se están celebrando los festivales. Hablo del Festival Inédit, que es el con el que empezamos a colaborar nosotros. Vamos a ofrecer la sección oficial en Internet a la vez que es Inédit. Inédit es un festival de documentales musicales de primer nivel, que se celebrará en cinco ciudades del mundo. Bueno, este tipo de cosas, de llevar el cine también a Internet, de alguna manera lo que sirve es para prestigiar, dar prestigio a Internet como ventana de exhibición de obras cinematográficas. Muy fatal de tiempo, ¿verdad? Bueno, en cinco minutos se acabó, tranquilos. Hablo rápido, pero no tanto. Cuando hablaba, aquí como ambos proyectos somos pioneros, pioneros significa romper el imen de la industria. Entonces, hay diferentes casos, hemos intentado innovar a diferentes niveles. Esas innovaciones, de alguna manera, lo que aquí quiero reflejar es que intentan romper un poco los valores prestablecidos de la industria. Está claro que esto de aquí, si Internet hubiese muerto, eso sería el sueño de kiosqueros, editores de periódico, periodistas, directores y demás, pero Internet existe. Por tanto, vamos a empezar a convivir con ella, porque no podemos matarla. Con Tiro en la cabeza, que es una película que se presentó aquí hace dos años, de Jaime Rosales, estrenamos la película el mismo día en cines que en Internet. Eso fue una especie de revolución. Aún tenemos amenazas y caras nuestras colgadas en pósters de salas de cine. Pero era interesante para determinado tipo de obra. Una obra difícil como esta, en cuantos más sitios se vea, mejor y no interfiere la vida comercial de una película. No hablo de películas con una categoría de gran película comercial, pero sí ese tipo de cine. El otro caso es el de Estigmas. Con Estigmas fuimos un poco más allá y es interesante esta opción, porque cada vez está sucediendo más. Estigmas ganó la espiga de plata al mejor director, el premio Pilar Miró, perdón, al mejor director en el Festival de Valladolid el último año. Y gracias a los directores, a la directora de Analiaga, a los productores, pudimos estrenar la película un día después de ganar Valladolid. La película después pudo estrenarse en salas y se ha comercializado en DVD con gran éxito. Estigmas siguió un camino diferente, pero que le permitió ganar conocimiento en unos usuarios, en los Estigmas está basado en un cómic de culto, en usuarios que a lo mejor no habrían visto la película en cines, entonces la pudieron ver primero en Internet. Y a partir de ahí el éxito ha sido incuestionable. Vamos más allá, con Finisterrae, hemos distribuido la película. Finisterrae es una película extrañísima, producida por Lluís Miñarro, que a mí me parece maravillosa, dirigida por Sergi Caballero, uno de los directores del Festival Sonar, de música avanzada de Cataluña. Es una película de dos fantasmas que quieren convertirse en animales y se van a Finisterra para convertirse en animales. La película está seleccionada en el Festival de Silles, desde hace tres meses puede verse en Filmin. Es un ejemplo de esa convivencia entre festivales y plataformas y que de alguna manera, sobre todo, ayuda a la película. Y no nos olvidemos que lo importante no es Filmin, Filmotech, Movie, iTunes, es el cine en sí. Nosotros somos simples canales. Y ya que somos, otra vez, refugiémonos en el nicho. El cine invisible. Realmente lo del nicho da un poco de miedo porque a veces parece una cosa apolillada de biblioteca y el cine de autor no tiene por qué ser aburrido, eso lo sabemos todos, aunque a veces lo sea. Caguiers y Cinema, la revista española, publicó hace dos años un reportaje extensísimo sobre lo que ellos denominaron cine invisible, aquel cine que no llega a salas españolas y que está claro que el usuario español que quiera verla solo puede hacerlo o mediante compra e importación, que es relativamente legal o mediante descarga ilegal de películas. Nosotros hemos empezado ahora a potenciar, a intentar conseguir este tipo de cine, el cine invisible, películas que no tienen distribución en España. En tradicional, hablo de cine, para conseguirlas en internet a través de Filmin. Esto es la imagen que estáis viendo de su Wendy and Lucy, de Kelly Reinhardt, una directora cuyo último western detestó el señor Carlos Bollero, pero que es una persona, no Carlos Bollero, sino Kelly Reinhardt, con cierto prestigio internacional. Y el último paso, y es un paso importante, es un paso que nos lleva más allá, es el de abrir fronteras. Está claro, va al internet, tiene el alcance de todo el mundo, pero también tiene la posibilidad de llevar el cine nuestro, el cine español, más allá de nuestras fronteras, y que el camino sea bidireccional. Que aquel cine europeo que no ha tenido distribución en España puede llegar a Europa. Gracias a la Iniciativa Media hemos creado diferentes proyectos europeos, portales europeos y Filmin, una plataforma llamada Eurobot, que lo que permite es llevar películas españolas sin distribución a diferentes países, como Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Suiza, Finlandia, Portugal, y seguro que me dejo alguno. Y, del mismo modo, películas de esa cinematografía llegan a Filmin, pues algunas tituladas en inglés, otras en castellano, pero que de otra manera no se podrían extender en España. He hablado bastante rápido y creo que voy acabando. Y está claro, como decía Rafa, que tenemos de alguna manera que concienciar a la sociedad, porque la piratería, con el nivel de piratería que tenemos en este país, no vamos a ningún sitio, a ninguno de nosotros. Y por mucho cariño que le pongamos a los proyectos, por muy bien que hagamos las cosas, si tenemos lo que tenemos, si tenemos ese desprezo a la cultura generalizado, es difícil y es muy duro seguir. Y permitidme acabar con un pequeño vídeo, un poco más de luz. En Filmin, experimentamos con numerosas e ingeniosas maneras de llevarte en cine a casa. Después de muchas pruebas, hemos conseguido un streaming que carga en décimas de segundo y una calidad apabullante. No tenemos éxito en todo lo que intentamos, pero aprendemos rápido. Lo que sí hemos conseguido es ofrecerte centenares de películas del mejor cine a un precio ridículo. Bueno, muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.